Últimas noticias de los Estados Unidos. Afectadas cafeterías escolares en todo el territorio estadounidense. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del planeta. Los invitamos a que se suscriban al canal para que estén al día con el acontecer nacional e internacional. Sin más preámbulos vamos con los detalles de esta información que realmente está preocupando a gran parte de los estadounidenses y es que amigos desde hace varios meses se viene hablando en los Estados Unidos de la posibilidad de una escasez de algunos productos debido a esta crisis y estos problemas que ya se vienen anunciando existentes en la cadena de suministros. Pues bien ya parece que estos estas alertas que se vienen lanzando desde hace algunos meses se están haciendo realidad y es que un número cada vez mayor de distritos escolares ha venido anunciando que hay unos cuellos de botella en las cadenas de suministros que los han obligado a suspender los servicios de alimentos. De hecho una portavoz de las escuelas públicas de Denver, Teresa Hafner, indicó a los medios de comunicación que el distrito en estos momentos se encuentra trabajando para conseguir suficiente leche para ofrecer a todos los niños tanto en el desayuno como en el almuerzo todos los días y han dicho que los padres además deben proporcionar botellas reutilizables para los niños. Señaló esta vocera que cuando la leche está disponible se está dando prioridad a suministrarla en el desayuno en todas las escuelas y en las escuelas primarias para el almuerzo. Sin embargo lo que se cree es que realmente no todas reciben la cantidad suficiente para que todos los niños puedan recibir esta leche. A inicios de este mes se señaló que los padres que estaban experimentando desafíos sin precedentes en la cadena de suministros de alimentos y que precisamente la leche era uno de los productos que estaban siendo más afectados. Como resultado algunos de los alimentos que se sirven a los estudiantes pueden diferir de los que se encuentran en el menú que supuestamente se les da a los estudiantes todos los días. También una directora, la directora de servicios de nutrición escolar de las escuelas públicas de la ciudad de Oklahoma, Shonia Hall, indicó a los medios de comunicación que su distribuidor no podía conseguir cucharas, tenedores y de tal manera que se tenían que comprar los artículos en otras tiendas locales para poder pasar algunos días, extender el inventario con la esperanza de que apareciera el camión, de que apareciera el proveedor que suministra normalmente estos insumos. Simplemente no podemos esperar, dijo esta portavoz, tenemos que ser proactivos, no podemos dejar de alimentar a los niños y no podemos alimentar a los niños sin utensilios. Aparentemente amigos este problema se está repitiendo en otros estados, por ejemplo lo han señalado en Alabama y han indicado que pudiera presentarse lamentablemente este problema de escasez de alimentos por los suministros que están presentando deficiencias. Ustedes amigos qué opinan sobre esta información? Creían posible que en Estados Unidos se presentaran este tipo de problemas? Dejen sus comentarios porque son sumamente valiosos para nosotros. Queremos saber qué opinan sobre esto que está sucediendo y si creen, como han anunciado los medios de comunicación, que el problema pudiera extenderse para el mes de diciembre. Hasta una próxima oportunidad.